Los ciclistas tecleños salieron como todos los jueves a hacer su recorrido. Esta vez, la ruta que por azares del destino fue cambiada a último momento, los llevó a Nuevo Cuscatlán. El grupo celebraba seis meses desde que iniciaron por primera vez. Y hasta ese momento, todo era alegría y sonrisas. Muy feliz, me siento... Yo no esperaba realmente esta convocatoria, que poco a poco han estado llegando más ciclistas. Y la verdad que estoy, no sé, impresionado de tanta gente que ha llegado. ¿Cuál ha sido el recorrido de este día? El de este día, bueno, el de este día lo cambiamos. Lo cambiamos porque queremos llegar temprano a ver a la selecta de playa. Entonces, este día salimos nada más del Palacio Tecleño a visitar aquí Nuevo Cuscatlán. Una media vueltecita rápida para irnos de regreso temprano. Faltaban apenas unos kilómetros para llegar a casa y lo peor que pudo haber sucedido, sucedió. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Llévenlo! 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 Por este vehículo, y perdió su vida segundos después. Al llegar al lugar de la escena, pues, hemos revisado a la persona, hemos encontrado un trauma craniano. La persona ya estaba sin signos vitales. Allí ha quedado el cuerpo, pues, solo esperando a medicina legal para el reconocimiento. El responsable fue Erick David Rodríguez Castillo. ¡Uy, tómelo, 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 tómelo! La iniciativa que comenzó el 1 de marzo de 2013 y que ahora agrupa a más de 250 ciclistas, se vistió de luto. Meses de salidas en bicicleta, de alegrías y compañerismo se vieron opacadas en un segundo. Respetemos a los ciclistas. Con imágenes de Edwin Linares para Noticias 4 Visión, Samali, Dinarte. ¡Uy, tómelo, tómelo!